Amarillo como el sol, como tus dientes No te preocupes, en Dental House te pueden ayudar con la mejor atención Si mencionas a BN Periodismo obtendrás un 20% de descuento Dental House está ubicado en el subsuelo del CSNU Quito se está incendiando La tarde del 24 de septiembre de 2024 será difícil de olvidar para los residentes de Quito Uno de los incendios más grandes de los que se tenga registro Ocultó el sol con humo y ceniza Aproximadamente a las 13 horas 30 Un incendio inició a las alturas de la intersección de la avenida Simón Bolívar Y de los Conquistadores Al norte de Quito El cerro Auqui fue el principal afectado junto al sector de Huápulo Rápidamente las redes sociales se llenaron de testimonios y de las impresiones que causó el flagelo en los capitalinos Aproximadamente a las 17 horas se registraron otros dos incendios Uno en el Ichimbía y otro en la forestal En total 27 focos de incendio en toda la ciudad Más de 170 hectáreas afectadas El incendio de Huápulo se propagó Llegando a zonas como La González Suárez y Bellavista Estamos en el barrio Bellavista Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda Se está quemando Se está quemando Ya salgan de ahí Vamos, corran Vamos Corran La ministra del ambiente y presidenta del COE nacional, Inés Manzano Afirmó que existían evidencias de que el incendio de Huápulo fue provocado En este caso este incendio ha sido, de acuerdo al comandante de los bomberos de Quito, ha sido provocado Los agentes de tránsito tras atender un llamado Que alertaba de fuego atrás de la iglesia de Huápulo Encontraron canecas con combustible Necesito policía nacional porque todos están cerca Tanto el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, como personal del gobierno nacional Dieron declaraciones a las 21 horas Estamos tratando de contener todos estos puestos Las viviendas que estuvieron afectadas en la zona de la avenida Conquistadores Hacia Cumbayá Han sido de alguna u otra manera también controladas El presidente Daniel Novoa, quien estaba en Estados Unidos Anunció su retorno a Ecuador Para encabezar las acciones Por los incendios en la capital La ministra del Interior, Mónica Palencia Informó que existirá una recompensa Para quien dé información que lleve a la captura De los presuntos responsables El primero que pueden llamar al 131 Para dar información sobre los actos terroristas Que, como me aclara el señor comandante general Buenaño En este momento habría recompensa Por dar información que nos lleve al esclarecimiento De los autores y cómplices Si los hubiere de estos hechos Residentes del sector de la González Suárez Intentaban controlar el fuego como podían Están con tanqueros los vecinos Intentando controlar en este momento Todo lo que ha pasado Bueno, eso digo, es bien complejo Porque los moradores dicen que no han llegado los bomberos Pero que se han llevado algunos tanqueros Se ve policías, se ve gente del municipio de Quito Que ha estado acá Y está trabajando Pues esta parte de acá No sé si pueden ver De abajo se ve como Hay llamas Está todo ahí Todavía hay llamas Todo está en riesgo Está subiendo De a poco Pero están tratando de controlarlo Los vecinos Hasta el momento 7 heridos Más de 100 familias evacuadas Y 11 edificaciones comprometidas Son el saldo del incendio Hasta este 25 de septiembre Y el barrio Bolaños Es el más afectado Así está la casa de mi suegra Chapedas Y ahí está mi casa Lo que era Hasta el momento Hasta el momento en el que se graba este video Todavía existen focos de incendios Que amenazan con seguir propagándose Una línea de fuego todavía activa Con línea de propagación En el Cerro Auquín En primera instancia El parque metropolitano Hemos logrado accesar A todos los sitios Donde teníamos presencia de fuego Sin embargo Del vuelo Que hemos hecho Con drones En la mañana Tenemos puntos calientes Todavía Que tienen un riesgo Muy alto De reemisión Dependeremos De la situación climática Este miércoles 25 de septiembre A las 16 horas El alcalde Pavel Muñoz Informó Que un sospechoso Se encuentra detenido Por presuntamente Iniciar fuego En Guápulo Es importante Tener personas Que lo han visto A ver Junto a dos personas más Estamos ya trabajando Por ubicarles Y también es importante Darnos a conocer Que estamos esperando Se declaró a Quito En estado de emergencia El alcalde Confirmó Que el incendio Fue provocado La fiscalía Inició una investigación Previa Para determinar Causas Irresponsables El gobierno nacional También apunta A que se trataría De un acto criminal Efectivamente Son provocados El primer día Desde que tuvimos El tema del incendio Lo primero Que le pregunté A la unidad De investigación De los bomberos Es ¿Dónde fue? Y si fue provocado Tenían ubicado El lugar Era en la avenida Los conquistadores Y me dijo Es provocado De ahí El presidente Nosotros le dimos Este informe Inmediatamente Y dispuso Que inteligencia Militar Y policial Estén colaborando Con la unidad De investigación De los bomberos Pero mientras No se tenga Más información Sobre la Intencionalidad De estos incendios Las hipótesis Abundan Y nosotros Le vamos a entregar Todos los expedientes En cada uno de los casos A la fiscalía Para que haga su trabajo Evidentemente Ellos entiendo Que tendrán Claramente activados Los dos principios La presunción De inocencia El debido proceso Para que encontremos A los responsables Pero que en ningún caso No es cierto Pueda haber Alguien que siendo Inocente Estuviera Digamos Se tomara Alguna decisión Ahora yo creo Que es correcto El proceso La detención preventiva Sobre el proceso De investigación Este caso El de ayer Si el argumento De la madre Es real Y si la justicia Lo determina así Ok quedará libre En este momento No se puede apuntar Con el dedo Y culpar a alguien Sin pruebas Pero entre los ciudadanos Ya se comenta Que podrían existir Razones criminales Políticas O económicas Detrás de los incendios Según datos Del propio municipio De Quito El 99% De incendios En la ciudad Son provocados Y la mayoría Iniciaría Por la quema De vegetación Para cambiar El uso de suelo O por la quema De basura Con el 99% De los incendios Que los soportamos Desde el inicio Del verano Y ya vamos Como 800 El inicio Es deliberado Y este deliberado Tiene dos causantes Yo diría El irresponsable El deliberado Que no necesariamente Es delictivo Exactamente El irresponsable El irresponsable Que no puede hacer Una quema controlada Y que hace una quema controlada Pero las hipótesis Económicas Van más allá Dedos apuntan A la industria Inmobiliaria Por experiencias Como las de Chile Donde existen Varias denuncias Y estudios Sobre la expansión Inmobiliaria Luego de incendios Forestales Me parece que es una pregunta Muy importante En función del contexto Que estamos viviendo No podemos Disminuir O reducir La conversación A un tema De terrorismo Cuando El 90% De los incendios Son provocados Por las personas Ahora mismo Están ocurriendo incendios En toda América Latina Y me parece Que hay que observar Las causas Prevalentes De esos incendios Y una de esas causas Es justamente La urbanización Desmedida De las ciudades Yo alerté Un tema Cuando discutíamos Del PUCS Y el PMDOT Y era una transitoria Que incorporaron Que permitía La fragmentación Del suelo rural En lotes menores A mil metros Eso es algo Que hay que observar Hay que mirar Si es que realmente Queremos Defender a la ciudad Y prevenir Que este tipo De acciones Vuelvan a suceder Muchas veces Se busca restaurar El ecosistema Antes de permitir Cualquier desarrollo urbano Otro factor Que deberíamos Tener en cuenta Sería realizar Una evaluación De impacto ambiental Como tal Antes de permitir La construcción De edificaciones Suele ser necesario Realizar este estudio Que te menciono Para evaluar El estado de suelo Su capacidad De regeneración Y el riesgo De eración U otros problemas Relacionados Con el tema De los incendios Aparte de esto Otro factor Que debemos Tener en cuenta Es como tal La zonificación Previa Es decir El uso permitido Del suelo Antes del incendio Es totalmente importante Como te mencioné antes Si es que este Estaba destinado A ser un área De conservación Las restricciones Continuarán vigentes Si es que estaba Catalogado Como una zona urbana Podrían permitirse Construcciones Pero siempre Tras el análisis Ambiental Que sería Este estudio De impacto ambiental Que te menciono Antes No cambia El uso Del suelo Recordemos Que el PUC Se aprueba Para un periodo De tiempo Tiene un componente Que no se puede Modificar En al menos Diez años Tiene un segundo Elemento No estructurante Que se lo puede Modificar Únicamente En el año De El primer año De gestión De la administración Municipal En el caso De nosotros Nosotros ya Reformamos El PUC En lo que Correspondía En su componente No estructurante De ahí La única Oportunidad Que se tendría Es después De la próxima Administración El primer año De la próxima Administración Municipal Ese es un primer Elemento Que es importante Que quede claro Un segundo Elemento Que me parece Que es importante Conocerlo Es que esas zonas Del incendio Estamos hablando De zona de quebrada Entonces Difícilmente Más allá De que se pueda O no se pueda Cambiar Creo que La realidad Es de que Es una zona De alto riesgo No mitigable En resumen En caso De que se quiera Construir En las zonas Afectadas Se debe esperar Aproximadamente Diez años Para cambiar El reglamento De la ciudad O que la próxima Administración Lo haga Pero aún así Toca estar pendiente Con lo que pase Con estos sectores El alcalde De Quito Anunció un plan De reforestación Las posibles Razones criminales Estarían relacionadas Con el tráfico De tierras Donde se Limpian zonas De vegetación Para colocar Asentamientos humanos Ilegales Una actividad Relacionada Con el crimen Organizado Y me parece Que este es uno De los temas Centrales Que también Hay que observar Ha habido Desde siempre Muchísima complicidad Entre traficantes De tierra Y autoridades En su momento Para el mal uso Del suelo Así que creo Que no solamente Basta con impulsar Una visión De reforestar La ciudad Sino también De limitar Este crecimiento Desmedido Pero también Existe la posibilidad De que se quiera Utilizar Estas zonas Afectadas Como zonas De cultivo Lo que vuelve A poner en discusión La presencia De árboles Como el eucalipto En las zonas Verdes De la ciudad El eucalipto Está destrozando Tu tierra Tu país Y tus bosques Si si Cuando el eucalipto Se quema Las pavesas Se desprende De su corteza Y salen disparadas Hasta cientos De metros Del lugar Así que es muy fácil Que el incendio Se propague Más y más De una forma Rapidísima Después de un incendio El eucalipto Rebrota con intensidad Así que entra En un bucle De retroalimentación Que resulta difícil De romper Y que se resumiría En que el eucalipto Favorece al fuego Y este favorece Al eucalipto Sobre otras especies Y por último Tampoco se puede Descartar La presencia De grupos Pirómanos En la ciudad Pero como mencionamos Hasta el momento Son hipótesis Si al momento En el que ves Este video Ya existe Una versión oficial Ponlo en los comentarios Familiares del detenido Por el incendio De Guápulo Sostienen que es inocente Y que se trataría De un arresto Arbitrario Fueron los policías A averiguar Como estaban averiguando Entonces en la mañana Le dicen a mi hermano A mi cuñada Que necesitan Una versión libre Y voluntaria Para esclarecer las cosas Obviamente Como no tenían Nada que ver Ellos vienen Con toda la tranquilidad Nosotros Nos pareció raro Porque cuando es Una versión libre No tenía que ver Tantos policías Ni traerles en patrullero Como les trajeron a ellos Eso fue a las 12 del día A las 12 del día Sí, del día de ayer Entonces ¿Qué pasa? Que llegan acá ellos Le sacan a los tres Le empujan a mi sobrino Y aquí Estando aquí adentro Le dicen que está detenido Porque él es el presunto incendiario Desde BN Periodismo Nos resta decir que En Quito Las llamas insaciables Están devorando recuerdos Y sueños El humo se alza Como un lamento Mientras la ciudad En su esplendor Y fragilidad Se enfrenta A la voracidad Del fuego Pero en medio Del caos Surge un brillo Inquebrantable La generosidad De su gente Los vecinos Aunque atemorizados Llenan baldes Corren Llevan alimento A los bomberos Y en cada esquina Se escucha el murmullo De la solidaridad Shhh Dilla Llevan alimento Enquim Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.